Bienvenidos al resumen de la semana de las noticias más importantes del Ministerio Nacional de Defensa en 90 segundos. En la Plaza de Bolívar, el ministro Holmes Trujillo presidió la ceremonia de transmisión de mando de la Policía Metropolitana de Bogotá, en la que el brigadiel general Óscar Gómez asumió como comandante. Asimismo, invitó a la alcaldesa Claudia López a trabajar de manera conjunta y coordinada en los temas de seguridad. La misma manifestación. Aquí estamos juntos para servirle a los colombianos. Muchas gracias. Durante la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo, el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, aseguró que Colombia ha sido ejemplo a nivel mundial de cómo enfrentar el terrorismo y avanzar hacia el desarrollo con equidad. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con el ministro Holmes Trujillo para manifestarle su apoyo y respaldo total a la lucha de Colombia contra el narcotráfico. El ministro Trujillo lideró un consejo de seguridad de Neiva, en el que además socializó la política de convivencia y seguridad ciudadana. Asimismo, participó en la demolición de tres viviendas que eran casas de vicio en el barrio Villaferro, las cuales ahora serán un espacio de convivencia para sus habitantes. Nos vemos la próxima semana con más información del sector defensa en 90 segundos. No olviden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web mindefensa.gov.co No olviden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web mindefensa.gov.co